bueno este día voy a raspar una que según si deja dinero o que aquí está la historia de estos voy a raspar este de 20 muy aficionado que quería gastar 20 pero aquí está la historia en el trabajo hicimos un intercambio de regalos me salió una persona que pidió 5 días 5 si llegase a ganar 5 de 5 entonces yo pues llegué y me da 5 de miquel y luego pensé comprar este de 10 tal vez y hago un vídeo tal vez reales a un vídeo pero en la pedida y la pedida en la pedida la pedida ya conté los 5 más uno mío cuando me voy a sentar en el carro me dice cuando voy a pagar me dice 50 50 mecánicamente se lo di y ya cuando me enseñe el carro me pongo a hacer cuenta como que 50 que me regreso de borradas como que 50 si pedí de 5 mira este es de a 20 este es de a 20 bueno ni modo lo voy a diga lo que me queda que sabe la suerte es loca y a cualquiera le toca como dije yo me voy a arriesgar y lo voy a jugar y me fui y me compre el otro para completar los 5 de la persona que me salió de regalo y mi 10 que voy a jugar ahora te vamos a esperar este de 20 que se llama crossword que es como un crucigrama sacar letras si sacas 3 letras 3 palabras completas te dan un ticket 4 25 es excesivamente hasta que si sacas 12 12 te llevan 2 millones de dólares tiene dos crucigrama diferente pero cada uno juega a diferentemente si digamos aquí me sacaron 2 y terminó el juego y aquí uno no puedo subir 2 y 1 3 para un ticket no y luego tiene aquí el fast spot de 100 si de allí salen 100 son tuyos y luego aquí el multiplayer el multiplayer no puede trabajar para esto si es que hay ganas ni de aquí para acá hoy las reglas del juego no pueden haber palabras de aquí para arriba ni de aquí para acá ni diagonalmente ok vamos a empezar suerte vamos a descubrir la primera letra aquí están las letras dice tus letras tus letras entonces vamos a a descubrir la primera letra la primera letra es una N entonces buscamos todas las N o el mínimo de letras para una palabra tienen que ser 3 una N otra N ahí me dicen si me pasa alguna N otra N otra N otra N one more N dijo aquel otra aquí N N y al mismo tiempo puedo jugar de aquí pero como dije no se pueden combinar pero si tengo que chequear las N de allá abajo otra N y aquí arriba pues ya estuvo todas las N que tenía ahora vamos a la de abajo aquí está una aquí está la otra hoy sigamos si esta palabra no precisamente device pero si me sale una palabra acá combinando mis letras voy a hacer una palabra aquí me gano 250 100 que haya sacado dos o tres está muy interesante este juego vamos a ver como dice el juego es loco y la suerte loca a cualquiera le toca que es un lema muy conocido yo lo he adoptado porque si a ver cuánto me gano aquí yo la mayor parte yo creo que son 500 dólares un día saltaba que alegría bueno ahí están todas las N posibles ahorita vamos a descubrir la otra letra en este caso es una Q miren una Q ahora vamos a ver todas las que vengan con Q todas las letras que aparezcan en Q las tengo que marcar Q vamos a ver en el de abajo es un poco entretenido pero divertido no hay ni una Q uish uish digo aquel puchica no tenemos Q bueno ahora nada me ha pasado pero yo no miro ni una Q estamos con la siguiente que viene siendo una U U es muy popular pienso que si tiene que haber más de alguna U para NU number 8 ahí puede ser si me sale una N va avanzando es que esto no lo había jugado yo pero como digo me salió de suerte y ni modo entonces si si aquí sale el device combinando la letra va a ser mía que bien entonces la U esto está bueno yo creo que U ya no hay U aquí está otra U mire como dice un tío mío acá vamos a descubrir la otra si no después de lo hay un repaso una E mire ahí ahí E aquí te gana 200 y te voy a leer la palabra number que quiere decir el número otra E aquí E E mire aquí abajo otra E se mira ahí sí otra E aquí 12 para O mira 12 para O otra E aquí para NU 12 y otra E aquí wow wow hay probabilidades y muy muy como se llama muy pesado solo puede ganar horizontal o vertical por si se me ha pasado esa ahí la voy como dije esto es primera vez que juego una de crucigrama y como que me estoy encariñando voy a estar comprando de estas esta otra E esto otra E esto otra E y otra E aquí ok no puedes ganar de aquí no puedes ganar de aquí para acá pero esta sí horizontal y vertical vamos a cubrir otra la y y y la la y ok aquí tenemos una aquí tenemos una para spy o spy está fácil espía ya tenemos un amigo que que si le decíamos que estamos chiquitos cuando estamos pequeñitos porque medio chiquito y hay una oh mira aquí está la primera ve en ojo ya llevo una eso significa que en esta si saco otras dos más ya la hice ya la ya gané me faltan dos para ganar un ticket otra aquí para lírica y so far so good ya no hay otra ok está entretenidito esto pero si se quedan al final puede ser que siento algo una acorazonada vamos a la T la T aquí tenemos una T tenemos otra T otra T aquí aquí otra T aquí abajo otra T aquí llevamos cuatro T date aquí está fecha una más y bueno dos más aquí para bate bate si aprendemos inglés también together ok so far aquí está otra si me saco esta existe de existir me llevo 200 bolitas porque apunta a esta si la capa va para abajo ok ya no hay test solo el que no va a tomar otro test ahora vamos a descubrir la otra viene siendo la X para exit por ahí mira exist aquí XX disculpe que se mueve algo cuando raspo pero es que como yo solo yo lo estoy grabando yo lo he puesto aquí en un tripié ya ven que así se mueve pero ahí la llevo solo la X y solo una vez ok como dije después le damos una repasada juntos y si sale otra es ya jodí como dijo americano esta es una B B grande B de boy está aquí para number está aquí para levantar un poco para que no le vaya a afectar la imagen si hay tanto muere esa chingadera así nomás para le ponen reañarlo a uno no sé alguien quiere hacer lo mejor de modo es un aje de como se llama como se dice gaje del ojitcio B B B B B B B B B listo otra ¿ya la vieron ahí? sí ahí no hay nada le vamos con las 2 4 6 la novena viene siendo una oh se me descubrieron dos de un solo la C y la Z bueno aquí la C, para pick, escoger, levantar. Esa es la C, aquí para Cape. Otra C, otra C, otra C, otra C aquí para Impact, Impact. Y otra C, tengo que marcar que ahí hubo una, había escogido este lapicero para ir marcando, para después ya no llegué, hay cuantas aquí se me da, un solo. Ok, no hay más, aquí están 12 C consecutivas. 12, mínimo una, 2. 12, y para, ya no hay C, ahora la Z, Z. La Z. La Z aquí. Mira aquí, pongo una S, y vámonos con SNI. Una S, me falta aquí para llevar dos letras aquí, para un ticket. Bueno, ya no hay Z, 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 Y. Ok, vamos a arropar la NEX. Que viene siendo la próxima. Me sale una G. G. Una G. Vamos a hacer una E. Energy. Aquí, aquí hay energía. G. Miren, este como un 250, ¿no es la letra? Me ha salido. Oh, sí, aquí está la E. La E. La C. Y la E. Mira, no la había descubierto. Como dije, lo voy repasando de a poco. Ahorita estoy jugando la G. Esta otra G. Y... Software, una más. Vamos con esta de aquí. Que viene siendo la... Oh. Oh, oh. Oh, oh. Aquí, una O. Aquí, otra O. Aquí, una O. Otra O. Aquí, en la segunda, consideramos una O. No hay más. Bueno. Aquí está la O. La O. Ok. Aquí, en Roma, otra O. Pues, si me fue una R, pero ya no vale. Ya la vamos a... A ver qué es la Uca. La Uca, Uca, Uca. Ok. Ahora vamos con la otra. Que viene siendo... Una M. M para Number. Mamá. Ah, no, pero va a ser para allá. Eso contaría como una. M aquí, otra M. Otra M. Dos M es aquí. Y otra aquí. Oh, la B grande. Aquí está otra B grande. Y M ya no salió ninguna. ¿Cuánto tiempo vaya este video? Ok. Volvemos en la segunda etapa para ver. Sígane. Quédense. Gracias. Gracias.